Pablo Picasso ha muerto En la mañana del 8 de abril, a causa de una gripe terminal, a los 91 años de edad, el artista genial dejaba de existir físicamente para ceder espacio a los estudiosos de su obra, agobiados por la cascada de su trabajo incesante, sin pausas. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga en 1881. La añoranza de su tierra natal le acompañará siempre, a los 10 años inicia sus estudios de bellas artes en La Coruña, donde presentará su primera exposición, a los 16 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en Barcelona le conceden una mención honorífica por su cuadro Ciencia y Caridad, hoy en el Museo Picasso de Barcelona. En 1900 viaja a París, donde se instala a partir de 1904, es la llamada época azul de su pintura en la que el artista pasa por momentos difíciles de pobreza. El año siguiente es el de su época rosa, de poca duración, ya que en 1906 pinta su primera obra cubista, La Señorita de Almeida. La tendencia cubista, tras el paréntesis de su época negra, evoluciona hacia un arte más simple e ilegural. Es el cubismo sintético del que es característico su cuadro, Los Tres Músicos. 1929, significa el paso al surrealismo, un periodo de pintura atormentada, crea monstruos, caras distorsionadas. Después descubre el mundo de la cerámica y el artista trabaja frenéticamente en este periodo. Barcelona ha sido, podemos decir, la segunda ciudad española en el corazón de Picasso. Y Barcelona le ha correspondido, creando en la señoría al calle de Moncada, aprovechando un palacio del siglo XIII, el Museo Picasso. El museo recoge una gran cantidad de obras de sus primeras épocas de pintura. La familia del artista donó unos 900 cuadros que hasta entonces había guardado cariñosamente en la ciudad fondal. A estos cuadros se añaden algunos representativos de sus épocas azul, cubista, etc. Pinturas como la salchichona, el loco, los desamparados y el apocino adornan diversos salones del museo. Pinturas como la salchichona, el loco, los desamparados y el apocino adornan diversos salones y el apocino adornan diversos salones. Pinturas como la salchichona, el loco, los desamparados y el apocino adornan diversos salones y el apocino adornan diversos salones. Pinturas como la salchichona, el loco, los desamparados y el apocino adornan diversos salones y el apocino adornan diversos salones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Nana y La Espera son obras neo-impresionistas muy importantes en el conjunto de su pintura. Completan el museo la serie Las Meninas y La Vida, en las que la imaginación sin fronteras del genial pintor nos ofrece su versión original de temas clásicos. Por fin, las series dedicadas a la tauromaquia y a la paloma de la paz, obsesión de su vida, cierran este incomparable museo. La obra pictórica de Picasso es descomunal. El balance se acerca a las 10 y 8 mil obras. A lo largo de ellas vemos una gama variadísima de estilos que no son el prurito de la variedad, sino la expresión cambiante de una vida pletórica de vitalidad, de imaginación. Cada época es un ciclo completo en el que alcanza una rara percepción de maestro. Con su muerte se cierra el gran ciclo de una obra genial, porque Picasso, con Velázquez y Goya, constituye el tríptico de la pintura española. Este parangón, con las dos cumbres de nuestra historia de la pintura española, no es el homenaje literario a una obra mentónica. Es el reconocimiento de la grandeza de este artista español y universal, que ha sabido encarnar en su obra lo mejor de la pintura del siglo XX. Don Vicente Solano Lima, vicepresidente electo de la República Argentina, ha visitado la capital de España. Durante su estancia, se ha entrevistado con el vicepresidente del gobierno español, con el presidente de las Cortes y otras personalidades. A su llegada al aeropuerto de Madrid, donde fue recibido por el ministro español de Información y Turismo, el señor Solano Lima hizo las siguientes declaraciones. Al pisar el suelo español, quiero dirigirle un saludo a la Madre Patria, en nombre de todos los argentinos, a los cuales yo entiendo representar en virtud de los comicios efectuados últimamente, y de la designación de que he sido objeto. De manera tal que, al pisar el suelo español, quiero afirmar una vez más los lazos indisolubles que nos unen a través de la historia y de la sangre, y de la comunidad traterna de ideales, quienes nos identifican como un solo ser, a pesar de estar separado por límites físicos. Muchos ejemplos de amnegazoísmo, de sabiduría, de experiencias, que los argentinos hemos recogido. A una pregunta de los periodistas españoles sobre las relaciones actuales entre España y Argentina, el señor Solano Lima respondió. El señor Solano Lima, siempre fueron cordiales y siempre lo serán. Y más posible que ahora, a raíz de la visita del presidente doctor Cámpora, y de la gestión realizada en el gobierno español, acompañado por el general Perón, se van a acentuar los lazos económicos también, ya que España está próspera y tiene grandes reservas de capitales que podrían influir resistivamente en el destino de Argentina. El ministro español de Asuntos Exteriores y el embajador argelino de Madrid, señor Gález Celavi, han efectuado el cajo de instrumentos en ratificación del acuerdo de cooperación económica y financiera entre España y Argelia. Con este motivo, el gobierno español ha concedido un crédito de más de 2.500 millones de pesetas a Argelia. Todo esto indica las inmejorables relaciones de España con el vecino pueblo argelino, que cada año incrementa sus acuerdos de todo tipo con esta patria en beneficio mutuo. Cuando se acercan las fechas de la Semana Santa, España se prepara intensamente para exhibir el gran tesoro sacro de su autentía e imaginaría. Durante los días sagrados, las calles de cada ciudad española se convierten en un museo al aire libre y miles, millones de espectadores, solazan sus miradas y su servor religioso en estas obras maestras de los artistas españoles. En esta muestra antológica podemos ver la rara habilidad de los orfebres andalubes, más concretamente de los cordobeses, que moldean el metal, el oro, la plata, con una habilidad impresionante. La materia prima, una vez que ha pasado por sus expertas manos, se convierte en filigrán, adquiere la gracia y la blancura de la misma naturaleza. Una larga tradición artesana enlaza con estas obras de hoy que no desmerecen junto a los tesoros de las iglesias y catedrales de Andalucía, santa y pecadora, para mera llorante de nuestras fiestas de la semana. Junto a la gracia un tanto alada de la orfebrería, el grado, la gracia, la seriedad de la imaginería castellana. Y entre los imagineros, uno de los más representativos, Gregorio Fernández, nacido en la Villa de Sarria, en el camino de Santiago, testigo de la viviencia y de la creación grana. Gregorio Fernández, alejado en la escena de obras de arte, que año tras año, ha despertado la religiosidad, el sentido profundo del drama cristiano. Sus cristos y agentes, los justificados, la ciudad, toda la galería de los personajes de la pasión, revividos en la madera polifromada, parecen palificar de vida en su lugar. Aquí, la expresión real del arte, remueve constantemente el fervor popular, en la Semana Santa Española. ¡Suscríbete al canal! Gracias.